Amigos y suscriptores de YouTube, bienvenidos señores a una nueva prueba de rendimiento Aquí tenemos lo que es el Fortnite con el iPad Air 2019 En esta vez voy a estar jugando con el mando de la Play Entonces señores, si nos vamos de una vez a los ajustes de los gráficos Como pueden ver, solamente se puede jugar en Medium y en Low Ahora no está apareciendo la opción de gráficos en opción alta No importa los FPS que tengamos Si podemos llegar a 60 FPS ya que este iPad pues tiene soporte Pero no hay calidad de gráfico alta, solo medio Así que, pues bueno, ya ustedes saben Así que vamos a empezar una partida de una vez Yo en verdad me encuentro muy raro esto De que no hay calidad de gráficos alta en esta nueva actualización Y al mismo tiempo me da un poco de miedo eso señores En el sentido de que ya en el iPad pasado que yo tuve Que fue el sexta generación 2018 Lo mismo ocurrió en ese entonces, hace un año y tal Cuando yo tenía ese iPad en la temporada como 5 o 6 del Fortnite Las temporadas viejas Resulta que ahí, en ese entonces Yo podía jugar en calidad de gráficos alta a 30 FPS No 60, 30 Entonces, después de una actualización De una próxima temporada Nada más se podía jugar en calidad de gráficos media Hasta que después, en una próxima actualización Solo se podía jugar en calidad de gráficos baja Entonces señores, así fue la cosa Y eso veo que está pasando en este iPad Yo tenía como una semana que no jugaba Fortnite aquí Y hasta ese entonces se podía jugar en calidad de gráficos alta Como podemos observar, el brillo de la pantalla se encuentra a tope En un 95%, ahí ustedes pueden ver que el juego va a 60 FPS Hubo un poquito de lagueo, vamos a ver ahora Vamos a ver, ahí pueden ver como va la fluidez Están viendo que estoy usando el mando de la Play Para que después no digan que es un juego grabado Ni nada por el estilo Entonces señores, esto en verdad Me está dando miedo de que ahora en esta actualización Pues solo se pueda jugar en calidad de gráficos media Es posible que en una próxima actualización Pues arreglen esto Ya que este iPad Si es capaz de jugar en calidad de gráficos En calidad de gráficos alto Pero no sé que ha pasado con Epic Games en esta ocasión Entonces señores, esta es una prueba de rendimiento Para ver pues como va el dispositivo con relación al Fortnite En el año 2020 Como ustedes saben, si son usuarios viejos del canal Saben que siempre hago este tipo de videos De pruebas de rendimiento Para ver pues Uy uy uy, está aquí, está aquí Espérate que está aquí Pues si, hago esta prueba de rendimiento Concho, hay mucho lag señores Ah, me mató No hay problema Está dando mucho lag este juego No sé No sé por qué Pero, como digo Hago esta prueba de rendimiento Para que ustedes puedan ver Pues que tal va el juego en este tiempo Este iPad ya yo llevo con el 6 meses Desde noviembre del 2019 Y pues ahora Ya llevo 5 meses aproximadamente Entonces hice las pruebas de rendimiento Del Fortnite, PUBG, Cold Mobile, ARK, etc Para ese entonces Y ya yo creo que es justo Pues hacer estas pruebas Señores, también cabe destacar Que tenía un tiempo Sin hacer pruebas de rendimiento El último dispositivo Que llevamos al canal Fue el Galaxy Z Flip Pero ustedes saben Que con esto de la cuarentena Y eso pues Conseguir dispositivos Para llevar al canal Se ha complicado un poco Pero ustedes saben Que a nivel de contenido Pues igual Seguimos haciendo videos Súper épicos Vlogs Súper épicos Y contenido para Todos Para que se entretengan Para que aprendan Y pasen Su cuarentena En casa Señores Entonces Hasta el momento Que yo puedo decir De lo que estoy viendo Del iPad Air 2019 Con relación al Fortnite A 60 FPS Han ocurrido Algunos lags En verdad Lo veo un poco raro Porque este iPad Es uno de los más potentes Me lo veo un poco raro Pero hasta el momento Ustedes pueden ver Que va súper bien Como siempre digo Estamos jugando Con mando Para que no Se le olvide Entonces Lo que me preocupa Del caso Es que solamente Se puede jugar En calidad de gráficos media Donde este iPad Hasta la semana pasada Que yo jugué Soportaba calidad De gráficos alta Y como digo Ya esto Yo lo he experimentado Otras veces No es primera vez Que me pasa Con un iPad Entonces yo tengo miedo Que en próximas actualizaciones Pues ya se olviden De la calidad De gráficos alta Y para siempre Se quede la calidad De gráfico media O baja Para este dispositivo Es lo que Me preocupa del caso Si luego De una actualización Pues Y que fue Ahora como que no va A 60 Si Está en 60 Ahí pueden ver Como va Entonces lo que digo Es que si después De una actualización Pues el juego Lo ponen A 60 FPS Cuenten con que yo Voy a subir Una O sea un video Actualización De este caso Que como digo Me preocupa Porque como ya dije Cuando yo tenía El iPad Pues esta generación 2018 Lo mismo pasó Yo podía jugar En calidad de gráfico alta Y después Vinieron con eso Que nada más Era calidad de gráfico media Hasta llegar al punto Que nada más Para el entonces En que yo lo vendí Que fue en noviembre De 2019 Solo ya se podía jugar En calidad de gráfica media A 30 FPS Eso era lo más Que se podía Jugar Y pues nada señores Si les está gustando Este video Pues Yo les recomiendo Que se suscriban Al canal Y obviamente Activen la campanita De notificaciones Así cuando yo suba Un video Pues ustedes serán Los primeros en verlo También Para que la comunidad Pues siga creciendo Compartan el canal Con su familia En sus grupos De Whatsapp Y todo eso Y también señores Destacar O sea Mencionarle Que Uepa Y eso que Wow Que chulo Que En el canal Pues tenemos Muchos dispositivos Con sus pruebas De rendimiento Como el Galaxy Fold El Galaxy Z Flip Galaxy S9 Plus S10 Plus S10TX Y no Miren Ahí ocurrió un lag ¿Vieron ese lag? Bueno Eh También tenemos El Motorola G7 Play 2019 El G7 Power LG G8 Huawei Mate 30 Pro iPhone 11 Pro Max iPhone XS Max O sea Un sinnúmero de dispositivos Señores Con sus respectivas Pruebas de rendimiento Como también Tenemos El canal Blogs Y todo eso Así que yo le invito A que pasen por el canal Después de ver este video Y todo eso Para que encuentren El contenido También De manera más organizada Vayan a la sección De listas De reproducción Ahí tenemos Todo por sección Y reproducción Con valida la redundancia Por ejemplo Si es Fortnite Todos los videos De los dispositivos Donde hemos jugado Fortnite Para que puedan ver Sus pruebas De rendimiento Si es este iPad El Air 2019 Pues ahí está También hemos llevado Al canal El iPad Pro 2018 O sea Tenemos un sinnúmero De dispositivos Para que ustedes Pues se entretengan Por un largo rato Entonces señores Ya culminando Y vuelvo a repetir Lo que me preocupa Es esto De este juego Que ahora Solamente Pues se pueda jugar En calidad De gráfico medio Ojalá Que lo arreglen Con una actualización No vamos a ser Pesimistas Y si lo hacen Pues yo Cuenten con eso Que yo voy a Traerles El video Como han observado Han habido Uno que otro Lag Durante la partida Cosa que En iPad Es raro Señores Ver lag O sea Siendo honesto No es querer ser Fanboy Porque yo no soy Fanboy Pero Pues las cosas Como hay que decirla Las cosas Como hay que decirla Así que Pues nada Señores Ya vamos A entrar En la fase De culminación Le invito A que Se suscriban Al canal Y pues ya Todo lo que dije Después de este video Pues estarán viendo De más pruebas De rendimiento Con este iPad En juegos Como el PUBG El Free Fire El ARK Y demás juegos Que ya Hemos llevado Al canal El Free Fire PUBG ARK Call of Duty Mobile Etcétera Etcétera Así que nada Señores Si les ha gustado Este video Pues no olviden Comentar Suscribirse Dejar su like Y activar La campanita De notificaciones Así que Check it out Hasta la próxima Y diviértese Con estos 20 segundos Del Fortnite